Ay, con queso en las tortillas, tal que se quiera poner Amistades grandes son las que yo solo me gané Regresar de donde vengo es muy raro, aquí me quedo Pero no regreso atrás, ahora lo que tengo es mío y así será No presumo un armamento, pero tengo un arsenal Solo por si se requiere de cuidar el material Lo mío es el producto externo, vaya que bien que le entiendo Yo todo lo miro así, por eso es que ando en mi rollo y sigo aquí Los recursos y las armas, eso es todo lo que tengo Tanto una tercera pieza y esa la llamo mis huevos Son a los que tengo, todo lo que tengo Y pa' quienes el corrido escuchen el último verso Ay, con queso en las tortillas, tal que se quiera poner Amistades grandes son las que yo solo me gané Regresar de donde vengo es muy raro, aquí me quedo Pero no regreso atrás, ahora lo que tengo es mío y así será No presumo un armamento, pero tengo un arsenal Solo por si se requiere de cuidar el material Lo mío es el producto externo, vaya que bien que le entiendo Yo todo lo miro así, por eso es que ando en mi rollo y sigo aquí Los recursos y las armas, eso es todo lo que tengo Tanto una tercera pieza y esa la llamo mis huevos Son a los que tengo, todo lo que tengo Y pa' quienes...